No puedo decir nada en mi defensa por haberme tardado en subir este video, con excepción de que tuve mucho trabajo, escuela, también lo que fueron problemas con lectura, lo que organizarme con las personas que no me mandaron esto y esto y esto y esto y creo que no tengo excusa así que mejor empiezo. ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de los videos que tanto estaban esperando, que es los resultados del concurso, aquí en su canal favorito Las Puertas de la Literatura. Soy su amigo y su anfitrión, Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión les traigo lo que es los resultados del concurso y les pido un sincero perdón por haberme tardado demasiado, pero es porque estuve muy ocupado entre escuela, trabajo, etc. Y como también tuve unos problemas con los premios, voy a cambiar uno en el segundo y también en el primer lugar. Estos son los resultados del segundo lugar del concurso y en esta ocasión se enviarán los siguientes premios. Un ejemplar de Benny Sochiate, un ejemplar de la cabaña del tío Tom, dos fines de Yo Amo la Lectura, más aparte un PDF de la historia de Fue el Diluvio, que como vuelvo a mencionar, como se nos agotaron los ejemplares, la vamos a dar en PDF. Y el ganador del segundo lugar es Salvador Hernández Cisneros, por escribir este increíble ensayo de Amo la Lectura, que es el siguiente. Son las 23.38 horas del 30 de mayo del 2014. La noche se encuentra tranquila, calurosa, el silencio es profundo. Lo único que escucho es la respiración de mi perro que se encuentra a mi costado, así como el sonido de las teclas al escribir esto. En realidad no sé lo que estoy a punto de escribir, simplemente estoy improvisando, pero eso es lo que más me puede encantar de un libro, de una historia, de cualquier momento. Puedes sentarte, tomar cualquier lápiz, hoja o un archivo como este y ponerte a escribir lo que por tu cabeza huele, corra o sueña. Para los libros no hay límites, no hay prohibiciones, porque ahora mismo puedo continuar este escrito, así que lo quiero. Puedo involucrar a seres fantásticos que me visitan en mi habitación. Puedo transformar este momento en un momento de guerra donde tenga que ocultarme para no ser visto. O hasta puedo crear a un amigo con las características que yo quiera, llamarle de la manera que más me guste, darle fuerza, valor y decidir sus debilidades. Hasta puedo convertir a mi perro en un super perro. ¿Qué pasaría si les contáramos a todos los niños que existen en un mundo en donde puedes hacer todo esto? Creo que con la increíble imaginación de todos ellos podríamos crear una gran historia. La lectura mejora el discurso general de nuestra vida y hasta nuestros sueños ganan en calidad literaria. Me gusta leer porque puedes imaginar la situación y puedes imaginarte a cada persona como tú quieres. Es como escaparse un momento de la realidad y adentrarse a un nuevo mundo, porque cada libro deja una enseñanza y una lección. Muchos creen que es por presunción de decir que leo, pero en verdad es fascinante el hecho de poder transportarte a otro mundo y aprender cosas increíbles de la vida y los seres humanos sin moverte del lugar. Cada libro es una parte de este mundo tan grande y tan pequeño a la vez, porque con un libro en la mayor soledad estás acompañado, porque cada letra me lleva más allá de una ciudad que no conozco, sentir de cerca a otros. En fin, me gusta leer porque cada vez que abro un libro es abrir un nuevo mundo. Al inicio era solo echar a volar la imaginación, luego me cautivaba los giros que daban las historias, después aprendí a apreciar los diversos mundos que muestra un libro. Hoy, además de esas razones, leo porque pienso que las mejores ideas que ha producido la humanidad están en los libros. Me gusta escribir porque es una manera de seguir vivo, es una manera de dejar huella en este mundo y aunque no tenga cierto valor, ese escrito siempre estará ahí, siempre estará en una parte de ti, en ese escrito, porque fue escrito por ti y es lo que tú sentiste y lo que tú imaginaste. Me gusta escribir porque es una manera de gritarle a todo el mundo lo que siento, mostrarle mis sentimientos y enseñarle mi imaginación. Es como darle voz a quien no se atreve a hablar, darle pies a los que no quieren caminar, hacerles pensar a los que no quieren entender, dar vida a los que murieron enamorados y dar esperanza para cambiar lo malo de este mundo. Escribo porque quiero darle paz a este mundo a través de mis palabras. Quiero tocar el corazón de cada una de las personas, imaginar que el día que muera las personas que lean mis escritos hagan que siga vivo a través de mis palabras. Quiero darle amor a quien lo necesita, esperanza a quien rinde paz a los que escuche. Escribo porque quiero revivir a los muertos y a los que mueren en vida. Quiero despertar a los que duermen, reír con los que ríen, abrazar a los que lloran. Increíble que hay solo 27 letras en el adecedario, pero cuantas cosas se pueden decir. Con la combinación correcta se pueden expresar sentimientos, emociones, miedos, aventuras, se pueden contar anécdotas, movimientos, cuentos e historias. En cambio, también quiero expresar el lado negativo que se ha dado a la lectura. El muy leído no solo piensa con la cabeza ajena, sino con la mezcla de esas cabezas. Al menos fue lo que leí. Dicen que la lectura solo produce dudas, desdichas e insatisfacciones. Pero lo que pienso es que en cierto modo, todo esto que dicen es algo positivo. Ya que la humanidad se ha formado a base de muchas cabezas y gracias a que cada persona ha aportado algo. Así que no creo que leer sea como pensar con la cabeza ajena, sino entenderla y conocer lo que piensa. La humanidad a su vez se ha formado a base de dudas. En toda la historia de la humanidad, el hombre se ha hecho preguntas y dudas y eso es lo que ha ido formando. Por lo tanto, estos aspectos negativos pueden ser totalmente positivos si se quiere ver de esa manera. Me gusta leer y escribir porque me convenzo a mí mismo de que no todo está perdido. Y quiero de la misma manera convencer al mundo, en fin, como se dice en la ladrona de libros, las palabras son vida. Leer y escribir me hacen sentir feliz, tranquilo, acompañado y sobre todo me hacen sentir vivo. Así que lo seguiré haciendo hasta que ya no lo pueda hacer. Muchísimas felicidades Salvador por ganar el segundo lugar del concurso. Este es un increíble ensayo que créeme que nos gustó. Mándanos tus datos al correo electrónico de las puertas de la literatura que está en la descripción para que te podamos mandar tus premios físicos. El PDF ya te lo vamos a enviar y mucha suerte porque todavía queda el primer lugar. Les pido una vez una disculpa por haberme tardado. No olviden que próximamente habrá más concursos y les prometo que en esta ocasión no me voy a tardar como en otros. No se lo pierdan y bye.